Buen día, queridos alumnos. Para nuestros alumnos de la media Colombia, de Villavicencio y el Llano, nuestro cordial saludo de bienvenida a esta su casa, la Fundación de Educación Superior San José. Para nuestros colaboradores, para nuestros aliados del Politécnico Agroindustrial de Villavicencio, reciban nuestro compromiso de educarlos, de prepararlos muy bien para que sean líderes en toda esa región de Colombia en pro de desarrollar el campo colombiano y los propósitos de hacer que esa media Colombia sea un gran emporio de riqueza y de bienestar para todos los colombianos. Ustedes van a ser líderes en el tema de TICS, líderes en innovación, líderes en investigación y nuestro acompañamiento será siempre permanente para que ustedes desarrollen todas sus capacidades y salgan adelante y se conviertan en líderes de esa importante región de Colombia. Bienvenidos, queridos alumnos. Estamos para servirles. ¡Gracias!